Estas familias recibieron un subsidio de vivienda aquí en la urbanización El Porvenir al Sur de Valledupar, pero manifiestan que a pesar de que hace tres años están construidas, aún no la han sido entregadas. Me encuentro aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, en estos momentos estamos en el barrio El Porvenir. Estamos en esta lucha porque, como se pueden dar cuenta, Fombi Social nos quiere jugar sucio, no nos quieren entregar nuestras viviendas. Nosotros estamos en esta lucha desde hace 12 años. Somos víctimas del conflicto, madres cabezas de hogar, y en estos momentos nos encontramos luchando para que nos den nuestras viviendas. Nos hemos acercado a Fombi Social buscando respuestas, buscando solución, y no hemos conseguido absolutamente nada. Sí, señor, ya tenemos deudas sin estar habitando, sin estar gastando esos servicios. Y aquí está en evidencia que se llegan a vernos, se ven como han llegado los recibos. Yo estoy asentada en la invasión Alto de Pimienta, pero estoy, no tengo casa, estoy pagando un arriendo, soy madre cabeza de hogar, pago 200 mil pesos en arriendo, que esa plata bien puede, me puede servir para otras cosas. Y no estoy en condiciones para estar pagando un arriendo, siendo persona desplazada, madre cabeza de hogar, con una casa asignada acá que la está deteriorando la lluvia, el monte. Dentro no sé cómo condiciones estará totalmente, entonces no es justo que ellos estén dilatando el proceso. Entonces, así que le digo al señor alcalde, señores Fombi Social, no dilaten el proceso, porque entonces ya nosotros tenemos derecho a nuestras viviendas, y vamos a seguir haciendo tutela, derechos de peticiones, y aquí no va a ingresar más nadie que nuestras, o sea, las personas que estamos estipuladas en la corte con nombre y apellido que ya aparecemos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos!